Es una cosa que sabemos que es insuficiente, porque con esta sola aportación de decir que reconoces a Palestina no estás cambiando en sí la situación. Nezayatu, por el reconocimiento de Palestina, de España, no va a parar el genocidio. Y hay acciones mucho más potentes que puede hacer el gobierno, como puede ser parar las ventas de armas de territorio español, o poner muchas más restricciones, o tener acciones mucho más potentes en política internacional, como romper los lazos diplomáticos con Israel. Lo hacemos con Argentina, pero no lo hacemos con Israel.